Muchos de nosotros hemos atravesado por momentos donde sentimos que las fuertes olas de las dificultades y de las pruebas golpean muy fuerte nuestra barca, lastimando nuestro corazón y provocando inestabilidad. Son esos momentos en que nuestra vida debe soportar las pruebas que vienen de una manera tan fuerte e inesperada que logran sacudirnos en todas las áreas de nuestra vida. Alguien diría que lo que hunde una embarcación no es el agua que le rodea, sino el agua que ingresa a esa embarcación. Pareciera ser un símil de las tormentas de la vida, que luchan a toda costa con instalarse en nuestra mente y corazón. Como seres humanos, no tenemos garantizado que solamente en nuestra vida ocurran momentos de alegría. Antes bien, Jesús al venir a la tierra nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Pero también nos invitó a no tener miedo, pues Él mismo había vencido al mundo por nosotros. El apóstol Pedro también en una de sus cartas escribió, Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Confía en que Él siempre sacará lo mejor de ti en cada temporada de tu vida. Procura siempre estar alineado con Dios y con su voluntad para contigo, pues no hay mayor salvavidas en medio de una tormenta que la certeza de que estamos en la barca correcta, donde también está Jesús. Si estamos desconectados de Él y de sus enormes planes para nosotros, con facilidad terminaremos cayendo en episodios de ansiedad o depresión. La carga se nos hará más pesada de lo que realmente podamos soportar. La invitación en este día es que, sin importar lo que estés atravesando, declares con tu boca y creas con tu corazón que esto va a pasar, que lo único que permanece para siempre será el amor de tu Padre Celestial y lo demás, así como inició, también tendrá que terminar. No te mates la cabeza añorando la utopía de una vida sin dificultades y problemas. Entiende que en esta vida tendremos que enfrentar diversas dificultades y desafíos, que pondrán a prueba nuestra fe. No obstante, esto no quiere decir que nos veamos obligados a vivir una vida llena de preocupaciones. Pues Jesús dijo, Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Estoy convencido que en este día, Dios nos está invitando a disfrutar de su paz. Ese hermoso regalo con el cual nuestra mente y nuestro corazón serán saciados. Si accedemos a esa paz perfecta que proviene del cielo, seremos libres de la angustia y el temor. Y podremos, aun en medio de la más fuerte tormenta, mantener la calma. Te invito a que puedas hacer tuya la siguiente oración. Oremos. Mi amado Señor, en este día me acerco con un corazón lleno de gratitud ante ti, principalmente porque tengo el privilegio de llamarte Padre. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en el Calvario. Es justamente por la obra en la cruz por la que hoy debo estar lleno de tranquilidad y de paz. Porque al haber sido adoptado por ti como tu Hijo, puedo tener la certeza que siempre me darás lo mejor. Te ruego que permitas siempre que mi corazón halle paz al cederte el control y esté plenamente convencido que no hay mejor camino que elegir el vivir bajo tu buena, agradable y perfecta voluntad. En este día me acerco a ti, completamente confiado, porque sé que cada vez que con fe y con todo mi corazón elevo a ti mi clamor, tú estás ahí, atento para escucharme, pero también para responderme según tu gran bondad para conmigo. Gracias por tanto amor y por tu fidelidad. Gracias porque siempre has estado a mi lado y jamás me has dejado solo. Hoy me acerco a ti confiado al saber que tú eres mi Padre, que escuchas mis oraciones y que siempre estás dispuesto a ayudarme y a mostrarme la salida. Te pido que me enseñes a ver las tormentas de mi vida desde tu perspectiva. Siéntame contigo en tus lugares celestiales para poder ver el cuadro completo de todo lo que me ocurre y seguir confiando en que tu buen propósito se cumplirá pase lo que pase, pues muchas veces suelo asumir malas actitudes frente a las adversidades que atravieso. Sé que me enojo contigo y hasta he tenido la osadía de reclamarte, cuando lo que vivo muchas veces es el resultado de mis malas decisiones. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por tanto, le ordeno a mi mente que ya no se permita seguir pensando en el problema, en la crisis o en la adversidad. Hoy cambio mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Tu palabra dice que así como son los pensamientos del hombre, así es él. Por tanto, frente a la adversidad decido pensar diferente para poder vivir diferente. Reconozco que en muchas ocasiones mi fe en ti se ha debilitado, pues he intentado medir tu bondad por las circunstancias que me rodean. Sin embargo, en este día he podido comprender que tu fidelidad en mi vida va mucho más allá de lo que a simple vista puedo ver y que tú siempre estás obrando a mi favor para que al final yo pueda ver que aún las dificultades terminarán obrando para mi bien. Por favor, perdóname por creer que las situaciones desafiantes son el final y son para mi destrucción. Pero en este día reconozco que aún en medio de ellas, tú sigues permaneciendo en control. Decido de ahora en adelante poner mi esperanza en tu palabra y en cada una de las promesas que tú me has dado. Porque ella será mi esperanza y mi ancla. Aún cuando no pueda ver que a mi alrededor todo marcha bien, yo confiaré en ti. Y sé que al confiar en ti, tú me inundarás de tu perfecta paz. Por esto, mi amado Señor, exalto tu maravilloso nombre, porque siempre has sido mi refugio y mi lugar seguro. Cuando he sentido que las situaciones son difíciles, tú me has mostrado que siempre permaneces en control. Cuando han venido gigantes a mi vida y me he dejado llenar de temor, tú siempre me has abrazado y me has protegido. Es por esto que en ti sé que puedo permanecer confiado, porque aún en medio de las dificultades y tormentas que en mi vida estoy viviendo, tú siempre me mantendrás a salvo. Aleja, amado Padre bueno de mi vida, todo pensamiento de derrota, todo temor al porvenir, al qué dirán los demás. Quiero que en medio de mi aflicción sea tu voz la que me guíe, sea tu palabra la que me inspire y tu luz la que me ilumine. Sé que sólo así voy a poder verte obrar a mi favor en todo tu esplendor. Cuando soy capaz de menguar a mis propias fuerzas y mis propios planes y soy capaz de descansar en la soberana voluntad tuya. Reconozco que los procesos son necesarios, pero si hay algo que anhelo con todas mis fuerzas, es que mientras pasa este proceso, Señor, me des la fuerza suficiente para confiar, para esperar, para depender por completo de tu gracia. Confío plenamente en tu palabra que dice en el Salmo capítulo 18, verso 32, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Decido hoy caminar confiando en esa promesa. No me dejaré dominar por el miedo o amedrentar por las noticias o lo que ocurra a mi alrededor. Decido confiar en ti, en tu poder y elijo caminar por la senda que me trazaste, que es perfecta y me llevará a un puerto seguro. Tú eres mi amparo y fortaleza y mi pronto auxilio en mis tribulaciones. Por eso no me doy por vencido. Cuando vengan voces queriendo desanimarme, yo les responderé con tu palabra, que como espada de dofilo destrozará todo argumento de mentira que se quiera levantar en mi contra. Consagro a tus pies esta oración y declaro que a partir de este momento, tu paz, mi amado Señor, gobierna por completo mi corazón y mi mente. Siento en mi espíritu como me invade tu chalón, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda por completo mi corazón. Sé que me has escuchado porque esa es tu promesa para quienes lo hacemos de corazón, con plena certeza de que la buena obra que comenzaste en mi vida la vas a perfeccionar hasta el fin de mis días. Hoy decido sacar lo mejor de cada experiencia, aprender las lecciones que con amor, en paz o en tormenta, me quieras enseñar. Aprovecharé las buenas temporadas poniéndote a ti en el primer lugar de mi vida. Sé que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Por tanto, puedo estar confiado en que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Si tú dijiste que lo harías, lo vas a cumplir, porque nunca mientes, nunca te retratas. Eres una roca inconmovible sobre la que quiero edificar continuamente mi vida, mis sueños y mis más grandes anhelos. Te lo expreso con todo mi corazón, mi amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado hermano, gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que esta poderosa oración haya calado en lo más profundo de tu corazón. Te invito a que veas el vídeo que te dejo en la tarjeta a continuación para que tu fe sea afirmada. Recuerda compartir nuestros contenidos con alguien que lo necesite y suscribirte a nuestro canal. Bendiciones. Hace unos días les contamos que estábamos trabajando en el Devocional 2023. Un devocional es una herramienta que nos ayuda a encontrarnos con el Señor diariamente para que nuestros días sean transformados por medio de esos encuentros con el Señor. Por eso hoy quiero compartirles que después de un esfuerzo de todo el equipo ya se encuentra disponible el Devocional en las manos del Maestro 2023. Una reflexión diaria y una oración te acompañarán a realizar tu Devocional. Además, le hemos incorporado un reto diario para animarte a poner la Palabra de Dios por obra. Para que cada día te conectes con Él y empieces a experimentar así su buena voluntad, agradable y perfecta. Como novedad, hemos incluido un código QR que si lo escaneas te llevará a la reflexión diaria para que complementes tu tiempo con Dios y puedas experimentar milagros asombrosos en tu vida en este año 2023. Lo encontrarás en nuestro perfil de Amazon en las manos del Maestro. Sin embargo, en el primer comentario o en la descripción del video te compartiremos el link que te llevará directamente a la página donde lo puedes adquirir. No te pierdas esta bendición que te ayudará a construir ese hábito de buscar al Señor cada día y aprender a escuchar su voz. Da clic ahí y encontrarás toda la información. Bendiciones.